Tengo una decepción, que realmente no sé cómo me voy a poder recuperar de esto. Me traicionaste. Traición, traición. ¿Usted cree en mí querer estar en salón? Nadie, nadie quiere estar en ese lugar. En burdel todas muertas aunque estén vivas. Nadie, nadie, nadie feliz aunque se orillan traumas. Feliz, feliz, feliz. Bueno, a ver, ¿qué sería para vos ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Bajar cuchilla, mí no hablar así. Ah, rúzame, ponés los puntos, me encanta eso, muy bien. Vamos a hablar, ¿qué es la felicidad para vos? No seas tímida, ¿qué es la felicidad? ¿Qué te hace feliz? Esa primera puerta de la izquierda, estoy seguro. Excelente. Raquel. ¿Qué hiciste, Samuel? ¿Qué hice? Ah, tu problema resolvió un problema, ¿por qué? Perdón. No sé qué pasó. Te voy a matar. Pero es un policía, estamos en un hospital, no te entiendo. ¿Cómo haces una cosa así, Samuel? ¿Estás loco? No hace falta que me ceremonie justo ahora. Ella ahora entendió. Cada vez que pide ayuda alguien muere, ¿no? Eso es muy inconveniente para todos. Nos vamos de acá, nos vamos ya de acá. Ya, ya, Samuel, por favor. Le decís a los muchachos que vean a higienizar acá. Anda. Disculpe. Disculpe.